Britney Spears lanzó su nueva línea de ropa Memento 2 para la marca japonesa Kensou. Sin embargo la campaña que hizo la cantante para promover la temporada primavera-verano 2018 causó críticas y controversia. En las redes sociales de Kensou publicaron varias imágenes en donde aparece Spears luciendo las prendas y lo que llamó la atención a los usuarios fue el aspecto que lució la cantante. Algunos usuarios criticaron el exceso de Photoshop en las imágenes, pues el rostro de la princesa del pop estaba muy cambiado y otros expresaron que se parecía a la cantante Jessica Simpson. También señalaron que Britney lucía más delgada e incluso se veía más joven. Últimamente ha compartido con sus seguidores su rutinas de gimnasio y ha presumido su cuerpo tonificado. Las prendas de Memento número 2 se encuentran disponibles en la página web y en las tiendas de la marca.